No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Síguelo Cielo Bebby, agua pa' la seca To' el mundo en partillas en la discoteca Bebby, agua pa' la seca To' el mundo en partillas en la discoteca Desacatado Empatiao Fum, fum Fum Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol M-m-m-m-m Prima la boca y el alcohol M-m-m-m Y prendelo M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m Música No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Cielo 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 Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla, en la discoteca Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla, en la discoteca Desagatado Empatillado To' el mundo en partilla, en la discoteca Y agua pa' la seca Fulerman Y agua pa' la seca Hulerman Tampilla Dímelo Chino, The Most Winning, Víctor Cárdenas, White Star, Shadow Towers, La 1-6-7, La 1-6-7. Por favor, 주�лексaste o Snap kızım, Víctor Cárdenas, White Star, Second Surfers, La 1-7, La 1-7, La 1-6-7, La 1-8-7, La 1-7, La 1-17-7, La 2-8-7, La 1-8-7, La 1-9-7, La 1-6, La 1-18, La 1-17-7, La 1-8-7, La 6-8, La 1-8-7, La 9-7-8, La 1-8-8, La 1-20-15-7, La 1-8-8, La 1-8-8, La 1-8-8, La 1-8-8, La 1-8, La 1-8-8, La 1-8-1-8, La 1-8-9, La 1-8-6, La 1-8-9, La 1-8-8, La 1-8-